Música Buenos días amigos, soy Claudio Ortiz de Hyundai y acá estamos muy orgullosos de inaugurar la tienda de Motor Cisne nuevo concesionario de Hyundai en el distrito de San Juan del Urigancho para nosotros es un evento muy importante San Juan del Urigancho, no olvidemos es el distrito más importante, más grande a nivel de habitantes en Perú tiene más de 1.100.000 habitantes y es por esa razón que Hyundai siendo una de las marcas líderes en el mercado de vehículos de pasajeros y de comerciales ligeros tenía que estar presente en este importante distrito bueno, nosotros trabajamos en la empresa Motor Cisne de Lima que recientemente la estamos inaugurando y queda en la zona de San Juan del Urigancho somos un grupo familiar arequipeño que viene conformado por 7 empresas de rubro automotriz esta es nuestra segunda tienda de Hyundai la primera la inauguramos el año pasado en Puerto Maldonado aquí esperamos vender alrededor de 40 carros mensuales ya que la marca es muy bendecida por todos los clientes de la zona es una marca en la cual nos permite tener mucho flujo de clientes y poder cerrar las ventas que esperamos los invito desde ya a venir a conocer este nuevo local de Hyundai Motor Cisne en San Juan del Urigancho estamos en la avenida Próceres de la Independencia 2399 este local tiene 500 metros cuadrados distribuidos por una sala de exhibición de carros de 8 carros y un taller de dos bahías estamos enfocados a muchos clientes de la zona clientes emprendedores que van a comprar su primer carro también muchos clientes amigos taxistas en los cuales vienen aquí a renovar su carro o a sacar un financiamiento en el cual contamos con la plataforma Amicar para ayudarlos a sacar su crédito ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!